Hola que tal dears, bienvenidos sean con las noticias más recientes de la mejor voz del mundo Dimash Gudeibergen. Vámonos rápido con la información, ya que Dimash tiene una nueva fecha para su próximo concierto Stranger, y es que es el 29 de abril en Armenia. Para que este concierto se pueda llevar a cabo, se utilizará uno de los complejos de conciertos más grandes de Armenia. Me refiero al complejo deportivo Karen Dimash Gudeibergen. La nueva reconstrucción del estadio se llevó a cabo en 2005 y tomó casi tres años, transformando el complejo en un moderno estadio deportivo y de conciertos de alto nivel con un sonido perfecto y gradas transformables para 12.000 espectadores. Este complejo deportivo y de conciertos es una estructura verdaderamente única, porque desde cualquier parte de la arena el público podrá ver y escuchar al artista como si estuviera muy cerca. El bowl del estadio es muy cómodo tanto para el público como para el artista. En cuanto a las entradas del concierto las puedes adquirir en dimashali.com. Bien dear, pues ahora estás al día con las noticias de Dimash. Te mando un gran saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.